Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Le Futbolín y en el día de hoy tenemos una entrevista con Joan Camp de Vila. Comenzamos. Como veréis, estoy aquí solo por ahora, no tengo al ex lateral izquierdo de Villarreal y Selección Española campeón del mundo, entre otros, por qué no decirlo. Me estoy grabando con este móvil porque os quiero hacer una pequeña introducción para pediros disculpas por la entrevista, por la imagen de la entrevista que vais a ver ahora, ya que hemos tenido un pequeño problema con la cámara y realmente la imagen, como veréis a continuación, es bastante mala al nivel de los comentarios de Drew en este canal y por eso ya digo que os quiero pedir disculpas, pero bueno, aunque sea a modo de podcast, creo que la entrevista es ciertamente interesante y tener a un ex campeón del mundo, no, campeón del mundo, que lo sigue siendo a día de hoy y gracias a Dios sigue vivo. Así que, como digo, ha habido un pequeño problema con la cámara, pero bueno, la UEFA también lo tiene con los sorteos y nada, simplemente ya me callo y os dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Iván? Encantado. Lo primero te quería preguntar por la figura de Vicente Moreno y ese perfil de entrenadores que quizás no se han consagrado en la máxima élite, tenemos otros casos, yo que sé, Pepe Bordalás, Unai Emery y demás. ¿Consideras que se sobrevalora un poco la figura del futbolista de élite, como podría ser en tu caso, aunque no has llegado a entrenar, pero que se sobrevalora un poco para entregarle un equipo o por el contrario, que se infravalora al futbolista que no ha llegado a esa máxima élite para entrenar a un club? Pues no lo sé, la verdad, al final, uno que ha hecho una carrera deportiva de muchos años no tiene por qué ser un buen entrenador, ¿no? Todo tiene su formación, tienes que tener tu título, tienes que formarte, tienes que aprender, no tiene nada que ver si uno ha hecho una carrera y luego ser entrador, o al revés, uno a lo mejor no ha tenido esa carrera, pero ha sido un buen entrenador. Yo pienso que, como tú dices, la figura de Vicente Moreno para nosotros ahora es muy importante, creo que, bueno, es nuestro líder y tenemos mucha confianza en él, por lo tanto, yo creo que está haciendo un buen trabajo, él te deja de trabajar y ojalá esté muchos años en el club, que eso sería buena señal, señal que va bien la cosa, ¿no? Y te quería comentar, bueno, a raíz de esto, si se te ocurre algún entrenador, bueno, de la élite o no, que no sea tan conocido, que tú creas que todavía tiene potencial para llegar a algo más de lo que, pues quizás la opinión pública o los resultados a día de hoy todavía han demostrado, es decir, que esté algo infravalorado en ese sentido. Ostras, ahora mismo me has pillado un trío, pero no lo sé, no lo sé, hombre, hay muchos, yo creo que también hay muchos jugadores esperando su oportunidad, que a mi vez profesional no la tienen, a mi vez están en otras categorías más bajas, pero yo creo que al final también es un poco todo, ¿no? Tener que alguien le dé un club, le dé esa oportunidad para mostrarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos en la élite, pues siempre se busca quizás más alguien con nombre, ¿no? Que no sea un desconocido, ¿no? Y eso, pues, sobre todo porque el club busca, pues, un mejor entrados con más experiencia, ¿no? Y siempre se mueven los mismos, ¿no? Igual para una dirección deportiva no es fácil traer a alguien que ya tiene un cierto nombre, un cierto caché de respeto en el vestuario, que alguien que al fin y al cabo no es nadie dentro del fútbol. Bueno, esto tampoco tenía que ver, al final es el trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás todos los jugadores que no tienen tanto nombre, hay los entrenadores, están pues en un filial esperando pues algún momento para dar el salto y darse a conocerlo. Perfecto. Ahora, como experto en la materia, estas nuevas funciones que están haciendo los laterales, quizás, en tu época empezó esa transición a ser algo más que defensas y hoy en día vemos pues casos como el de Joao Cancelo, que se incorpora casi como centrocampista, 30 de San Hernández en Liverpool, que es quizás el organizador del equipo, Jorri Alba en el Barça, que es prácticamente un extremo porque aporta esa verticalidad que nadie más tiene. ¿Cómo ves tú, como ya digo, como experto, esas nuevas funciones que están teniendo los laterales y que hoy en día son piedras absolutamente claves en los equipos? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, Roberto Carlos solo vía uno, ¿no? Dani Alves solo vía uno, ¿vale? Yo soy el partidario del que primero defensa tiene que defender, ¿no? Si no, no juegas de defensa, juega de extremo, ¿no? Bueno, primero tu trabajo y luego, pues, si puedes aportar a nivel ofensivo, mucho mejor. Está claro que no es lo mismo, quizás, pues, si estás en un Barça o Madrid que son más ofensivos que en otro equipo que eres más defensivo, no tienes tanto recorrido, ¿no? Porque al final, pues, bueno, la inercia del juego de los jugadores que tienes te lleva a atacar más o defender menos. Pues, yo pienso que el lateral moderno que todos estamos acostumbrados, pues, sí, es un Jordi Alba, ¿no? Que sube mucho, pero, bueno, yo soy el partidario que primero hay que defender, hacer bien tu trabajo y luego, pues, si puedes sumar en ataque, pues, mucho mejor. Y no sé si tienes un lateral, me da igual izquierdo que diestro, favorito a día de hoy. Para mí, el lateral favorito es Pedrosa, el hombre de moda. La verdad que está haciendo una gran temporada. Y es el segundo día en Milano. No, bueno, pero es un jugador que es joven, tiene mucha proyección, también tiene margen de mejora. O sea que Pedrosa se acerven las cosas, incluso, pues, puede llevar a las puertas de la selección, ¿no? La verdad que, sobre todo, con Rubi ya se salió en su primera temporada en la élite, consagrado como lateral. Luego tuvo problemas con Machín, pero otra vez ahora, sobre todo con Vicente Moreno, está rindiendo a un nivel espectacular. Y por el otro costado, ¿tienes alguno? Y si puede ser que no me digas, por suerte, en mi redón, si puede ser. Hombre, para mí los mejores son los que están en mi equipo, ¿no? Bueno, en el español, pero bueno, no sé, al final, no sé qué decirte, yo es que solo se me fijo en mi equipo ahora mismo. Yo, para mí, uno de los jugadores que veo un, pues, con más proyección, es Pedrosa, pero la verdad que es un chico-juego, como te he comentado, como te comentaba antes. Y, bueno, con mucho margen de mejora, pero es presente el futuro del club, ¿no? Ojalá verle pronto a la selección española. Y, bueno, para terminar, tú estuviste jugando en tu última temporada en Santa Coloma, ahí en Andorra. ¿Has visto Google, eh? No, hombre, me acuerdo, que me has puesto una previa de Champions o algo así. Dos, dos. Que fue, claro, algo ciertamente extraño, ¿no? En el equipo de Andorra. ¿Qué opinas de esta pequeña persecución que se hace a streamers, a youtubers, por irse a vivir allí? Y al final... No tengo ni idea, yo no lo he escuchado, pero bueno, cada uno cago lo que quiera, lo que más convenga. O sea, tú consideras que si tú te vas a vivir allí, a trabajar allí, no tiene nada de malo, ¿no? Mira, cada uno en su casa cago lo que quiera, la verdad. O sea, no sé, es que estoy muy fuera de... Bueno, he visto pinceladas en las noticias, pero a ver, cada uno puede elegir libremente donde vivir, ¿no? Pincho yo. Sea en Madrid, Barcelona, a la Andorra o como si vas a Moscú, ¿no? A los cargos lo que quieras. Sin duda. Y, bueno, ya sé que la última... El Balón de Oro, opinas que es justo, que se lo recibiera Leo Messi, si hubieras dado a Robert Lewandowski, ¿cuál hubiera sido tu top si hubieras votado tú? A Raúl de Tomás. Para mí a Raúl de Tomás, para mí los... Yo también, pero es tan noviado. Está en la esquina. Mira, al final, el que gana hay que felicitarlo y si gana, pues ha hecho méritos. Sé que puede haber mucho debate, que si uno, que si otro. Al final, esto es una votación y nada, felicitar al ganador. En este caso, pues ha ganado Messi, felicitarlo. Si hubiera ganado Lewandowski, pues también hubiera hecho méritos. Pero bueno, al final, la votación es el que manda y hay que respetarlo también. Y nada, pues felicitar al ganador y otro no será. Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado esta gran entrevista. Breve pero intensa, es lo cierto. Seguidnos en todas las redes sociales, suscribiros a este nuestro canal. Y nada, yo ya me despido. Un saludo. Chao.